Bueno chicos, debut en Madrid, partido complicado, pero bueno, explicando un poco las sensaciones que habéis tenido con un pabellón que ha gritado, ha animado a los españoles, ¿cómo os habéis sentido? Pues la verdad que a pesar de que las condiciones con el volante no ayudan mucho, porque es un volante muy rápido al que no estamos acostumbrados, pues creo que hemos conseguido hacer las cosas bien, plantarles cara a una gran pareja y bueno, ahora estamos un poco frustrados por la derrota, pero bueno, creo que con el tiempo vamos a verlo de otra manera y es un evento para, sin duda, recordarlo siempre. ¿Qué os ha parecido la acogida del público que ha animado a España y a vosotros personalmente? La verdad que es una pasada desde el que hemos entrado por el Meeting Point hasta que hemos salido, era una sensación de no poder bajar la guardia, de aún ir muy abajo en el marcador, de seguir luchando y bueno, que anda muchísima energía.